No hablas, siempre atenta, diciendo nada. Te firmé mis veinte años, te ayudé a subir pentaños, y entre copa y copa me hice necesaria. Y al negarme a ser amable me ignoraste, que solo fui tu secretaria. Hemos compartido juntos tus fracasos y tus triunfos, y hasta creo haber tejido yo tus ganas, pero allá a las siete juntos tú te divinas con los tuyos a mi casa. De la tierra que destina, de las guapitas clandestinas, la comienza fin para llorar. Fue miña de Malicia, la comienza de mi cuido, me fui esta mañana. Era yo quien escogía las flores que cada día enviabas a sus jóvenes amadas. Era yo quien te filmaba las tarjetas, hasta en su secretaria. Secretaria, 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 Dime y calla, aquel hijo de un despacho en tu morada, así esposa o ensoldado y enfermera, y un poquito... Enamorada Así es por solo un soldado y enfermera Y un poquito Enamorada Enamorada